Todos los productos argentinos han subido, ustedes han visto, ha habido una elección en el vecino país donde ha entrado un partido de derecha, donde ha cerrado las fronteras, ya no hay el paso de mercadería de contrabando, ahora yo creo que va a ser legal y entonces eso ha aprovechado la gente que estaba allá, tenía ya productos, ha elegido para que suba todos esos productos. En lo contrario, subí todo lo que tenía que haber subido y ahora tenemos que descubrir la gran mentira que ha hecho el gobierno, decía que tenemos un país estable, ahora las cosas han subido, ahora vamos a ver si es estable, si se ha mantenido la economía y ahora vamos a ver los resultados que realmente eran falsos bajo el aprovechamiento del vecino país. Te doy un ejemplo, la leche pila está en 40 bolivianos y la leche nestle que estaba en 20 bolivianos está ahora 30, 32 bolivianos, o sea que quiero decirte que ha subido un 40%, un 50%, a veces un 70% de aquellos productos que son de mayor rotación. ¿Los precios de los productos argentinos están por encima o por debajo de los productos bolivianos? Todavía está por debajo, todavía, como te vuelvo a decir, aquellos cuando se suba la frontera, hay comerciantes que traían cantidad o ya tenían a este lado, están hecho subir un 30, como un 25%, ahora va a subir seguramente un 50% y eso al tiempo vamos a ver en qué se percute esto.